Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como estás muchachón, el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión poder traerte un peinado que muchos de ustedes me han pedido es ¿Cómo peinarse correctamente del librito? Y es que sin duda alguna no queremos parecer que nuestra mamá nos sigue peinando como si fuéramos a la primaria y vernos como unos ñoñitos así con el partidito en el medio, sino que queremos darle un estilo nuevo a esteric, por ejemplo puede ser y vernos mucho más guapos, yo hoy te voy a decir cómo puedes peinarte tú del librito, verte mejor y hacer la forma correcta para que no parezcas un ñoñito libro partido. Y ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde ahí también te podría estar compartiendo más videos de peinados, así que ve y sígueme en ese momento. Y si tú quieres saber cómo peinarte correctamente del librito y todos mis consejos para que se vean mucho mejor quédate conmigo hasta el final de este video. Lo primero que vas a hacer es llevar todo tu cabello hacia la parte de atrás, vas a tomar un cepillo y con el cepillo vas a estar peinando tu cabello todo, todo hacia atrás. Algo muy importante es que tu cabello tiene que estar húmedo, ya sea que te lo acabas de mojar o que acabes de salir de bañarte, en ese momento es cuando vas a peinar tu cabello hacia atrás completamente. Una vez que ya llevaste todo tu cabello hacia atrás vas a sacudirlo de esta forma, ligeramente se podría decir incluso hasta puedes hacerlo de lado a lado. Haremos este movimiento para que tu cabello se separe de forma natural por sí solo en donde debería ir teóricamente ese partido en medio ese librito. Si ustedes no sé si alcancen a ver, aquí mi cabello ya más o menos se ve partido, quizás no se note tanto pero después de esto lo que ustedes van a hacer es tomar un poco de producto para peinar en las manos solo un poco, tampoco hay que exagerar demasiado con el producto. Lo vamos a calentar en las palmas de nuestras manos y después vamos a ir con nuestras palmas de las manos y nuestros dedos a pequeños toquecitos separando y resaltando aún más el peinado. Y vamos a ir aplicando el producto poco a poco, muy poco producto en nuestro cabello separándolo. Cuando vayas partiendo tu cabello, el secreto está en que no debes de partir todo tu cabello hacia atrás no tienes que hacer ese librito completo hasta acá atrás porque para lograr que tu peinado de librito se vea bien estéril como muchos les pueden llamar a este tipo de peinado y que no se vea como ese partido de librito que nos hacían en la primaria sino como que algo más moderno y nos podamos ver guapos no tienes que partir tu cabello completamente solamente la parte de aquí enfrente es lo que partimos y la parte de atrás la dejamos así libre como si estuviéramos peinándonos hacia atrás completamente. Ya que hayas repartido el cabello en librito para ambos lados que la parte de atrás ya la hayas peinado un tanto hacia atrás y que solamente pusiste la parte de enfrente digamos que de medio de la cabeza hacia enfrente es lo que vas a partir y de medio hacia atrás es lo que vas a dejar hacia atrás. Y ya que hayas terminado de partir tu cabello en librito vas a dejarlo secar de forma natural o incluso si tú quieres darle un poco más de efecto a esta parte de enfrente con un poco más de volumen o simplemente quieres acelerar el proceso de secado porque ya tienes que ir y ya quieres verte bien y todo eso y no tienes el tiempo de unos 30, 40 minutos dejar tu cabello secar libremente puedes secarlo con una secadora solamente aquí en la parte de enfrente vas a tomar tu secadora y la vas a llevar con el aire hacia arriba de aquí enfrente de abajo hacia arriba no lo vayas a poner enfrente así la secadora sino de abajo hacia arriba que esté el aire y de esta forma vas a lograr un volumen hacia arriba y vas a hacer que tu peinado se vea mucho más voluminoso y aparte que se va a secar mucho más rápido. Pero si tú lo quieres hacer de una forma mucho más natural lo dejas secar al natural hiciste este movimiento lo peinaste de aquí nada más y listo. Y otro consejo que te quiero dar es que si tú quieres hacer que tu cabello se vea como la parte de aquí lo que cae hacia enfrente se vea un poco más natural y como con ciertas ondas lo que vas a hacer es tomar tu cabello hacerte un man bun aquí en la parte de arriba vas a dejar tu chonguito aquí lo vas a dejar secar por aproximadamente unos 20, 30 minutos quizás al natural o con la secadora puesta y después lo vas a dejar caer y tu cabello se verá con un poco más de ondas aquí en este momento no lo puedo hacer yo porque no tengo el cabello tan largo porque si lo hiciera en estos momentos incluso no se me vería el cabello con las ondas y con esa naturalidad como yo les suelo decir. Y otro consejo que les quiero dar es que el producto que utilicen para peinar debe ser de una fijación media a baja no debe tener una alta fijación porque el chiste de este peinado es que se vea muy natural que no se vea como con tanto esfuerzo o con tanto producto en él y si utilizamos un producto con fijación alta va a hacer que nuestro peinado pues no se vea tan natural y se vea algo cargado y pesado de producto. Para que este peinado se pueda lucir muchísimo mejor y se pueda ver muchísimo mejor el secreto está en que el largo de tu cabello te debe llegar mínimo a la altura de la punta de tu nariz si tu cabello todavía no te llega a lo largo de la punta de tu nariz quiere ser que quizás no se vaya a ver tan bien como en otras personas que ya tienen el cabello un tanto más largo por lo que te recomiendo que empieces a peinar tu cabello hasta que ya lo tengas a la altura media de la nariz o incluso hasta la punta de tu nariz hasta entonces puedes hacer este tipo de peinado para que se pueda ver muchísimo mejor en tu rostro yo en este caso por ejemplo lo estoy haciendo para que ustedes tengan una idea de cómo peinarse en dado caso que lo quieran hacer en estos momentos pero si se dan cuenta mi cabello no está lo suficientemente largo y no se alcanza a notar lo que es la parte de enfrente lo que hace ver el cabello como de librito y darle un estilo si ustedes empiezan a peinarlo desde este momento pues no se va a notar tanto y además como todo va a estar a la misma altura del volumen por ejemplo de los lados y no va a estar más destacable la parte de enfrente la forma de su cabeza y el estilo de su peinado no se va a ver tan bien digamos que si yo lo empezara a utilizar en estos momentos mi peinado no se vería tan bien y se vería como el típico de librito así como que no se ve algo bien y algo limpio y otro consejo en dado caso que ustedes quieran utilizar este peinado y lo quieran llevar todavía mucho mejor y hacia otro nivel es que al momento que les estén haciendo el recorte o algún despunte pídanle a su barbero que la parte de enfrente principalmente lo que ustedes suelen partir de la cabeza hacia enfrente por así decirlo la mitad de la cabeza hacia enfrente esa parte que esté un poco más larga que la parte de atrás para poder lograr ese efecto un tanto más largo enfrente y que se pueda ver mucho mejor no quiero decir que vayan a tener el peinado de las mujeres que tenían antes en esa forma no tampoco se trata de eso simplemente que la parte de enfrente esté larga que la parte de atrás así que ya sabes estos son mis consejos mis recomendaciones y la forma en la que tú puedes llevar tu peinado de librito mucho mejor y que no se vea ese peinadito de librito que nos hacían en la primaria y que no se vea tan mal con tu tipo de rostro esto va a ayudarte muchísimo más partirlo solamente de la mitad de la cabeza hacia enfrente hacerlo librito de la mitad de la cabeza hacia atrás para llevar el cabello hacia atrás peinado y así vas a ver cómo va a verse mucho mejor tu cabello y bueno muchachón esa es la forma correcta en la que tú debes de peinarte para que se vea mucho mejor tu cabello ya te brindé varios consejos para que tú puedas lograrlo perfectamente ya sabes el largo perfecto para que pueda verse mucho mejor no como en estos momentos a mí se me ve todavía no está lo suficientemente largo lo sé lo entiendo pero muchos de ustedes ya tienen el cabello lo suficientemente largo para peinarse de esta forma por eso se los quise traer en este momento y ya sabes muchachón que si te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en instagram para yo poder compartir tus fotografías y poder reaccionar en ellas así que no olvides utilizar el hashtag reto muchachón y etiquetarme a mí en tus fotografías no olvides también compartir este video en tus redes sociales a más amigos para que se sepan peinar correctamente de este librito y no anden haciendo unas mezclas ahí raras extrañas que no benefician mucho su imagen ya sabes que me puedes seguir a mí en instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre siempre estoy respondiendo tus dudas en los comentarios de mis fotografías y en instagram mis historias siempre estoy compartiendo contenido que seguro vas a necesitar y te va a ayudar muchísimo recuerda suscribirte a este canal y no perderte ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones porque te voy a estar subiendo peinados una vez a la semana así que suscríbete en este momento y recuerda like para yo saber que te gustan los videos de peinados y poder traerte más y más peinados todas las semanas recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck